El pájaro loco en El carpintero contra el volcán. Bienvenidos a otro emocionante episodio del mejor programa de televisión nacional. ¡Isla Extrema! Soy su anfitrión, Carl Castaway. Y quien sobreviva al reto semanal de Castaway, se ganará un premio volcánico. Ahora, ¡conozcamos a los competidores! ¡Ay! ¡No veo nada! ¡No tengan pena! Ahora díganos cuáles son sus nombres y sus aficiones. ¡Hola! Soy el pájaro loco. Me gustan las siestas largas en la playa, desayunar en la casa. Soy la señorita Minnie. Fui marina naval y no soporto los prisioneros. ¡Ese es el espíritu de lucha que nos gusta ver en Isla Extrema! Está bien. El primer evento será recolección de comida. ¡Uuuh! Quien pueda acumular más comida y prevenga que el otro se la robe, ¡ganará la primera ronda! ¡Ah! Oye, Carl, ¿dónde está mi camerino? ¿Y dónde están los bocadrillos que tienen en los estudios de televisión? ¡Tengo hambre! Encontrar la comida es parte del reto. ¡Ah! Y he estado revisando cada centímetro de esta isla. ¡No hay pizzería o comida congelada en ninguna parte! ¡Mmm! ¡Mmm! Tal vez tenga que buscar en el mercado de la madre naturaleza. ¡Ah! ¡Esos cocos son míos, carpintero! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi supervivencia del más fuerte, no del más perezoso carpintero! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Carl quiere vernos en acción? ¡Pueden nos verar! ¡Le mostraré lo que hacemos los carpinteros! ¡Ah! ¡Qué increíble trabajo! En mi entrenamiento militar aprendí a encontrar comida en lugares desérticos. ¡Vaya, vaya, vaya, señor carpintero! Parece que Minnie demostró que es mucho mejor que tú. ¿No es así? ¡Ja, ja, ja! ¡Dinos! ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? ¡Ah! ¡Déjame salir de aquí, carpintero! ¡Muy bien! ¡Eso es lo que nos gusta ver! ¡Dos competidores luchando mano a mano! Ahora, nuestro siguiente evento es una prueba de construcción de fortalezas. ¡Largo de aquí, carpintero! ¡Los premios de ese volcán son míos! ¡Acaban de lastimarte al estilo Castaway! ¿No es así, carpintero? ¡A un lado, Carl! Este carpintero es un tipo de cuidado. ¡Ay, hogar! ¡Dulce hogar! ¡Ay, qué horror! ¡Eres peor que una plaga de langostas! ¡Oh, qué increíble refugio! ¿Es tuyo, Minnie? Eh, sí. ¡Claro que sí! ¡Es mío! ¡Yo gané! ¿Qué te pasa, Minnie? ¡Esta es mi casa! Bueno, ahí lo tienen. Parece que ahora es... ¡El pájaro loco quien gana la ronda a dos! ¡Mi casa está bajin primero! Pues, parece que el juego está empatado. Y eso significa que es tiempo de... ¡La prueba de resistencia! Este camino de obstáculos los llevará a la cima de... ¡El premio volcánico! Para desempatar, quien llegue a la cima primero ganará... ¡Todo, todo! ¡Uy! ¡Carpintero! ¡Es suficiente! ¡Yo ganaré! ¡Puedo sentirlo! ¡Carpintero! ¡Tus plumas serán mías! ¡Fuera de mi camino! ¡Haré que el ascenso a este volcán sea como un entrenamiento en la escuela militar! ¡Si quieres el volcán, Minnie, te daré el volcán! ¡Ajá! ¡Pocá de derrupción! ¡Yo gané! ¡Lo logré! ¡Pájaro loco! ¡Has ganado todos los premios de... ¡El volcán! ¡Qué se está quemando! ¡Ay! ¡Mis premios! ¡Ajá! 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 ¡Bien! ¡Así termina otro episodio explosivo de... ¡La Isla Extrema! ¡Véanos la próxima semana cuando nuestros campeones se enfrenten nuevamente en una escalofriante y muy, muy remota isla en la costa de Alaska! ¿Qué? ¡Eso ni pensarlo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No juegues conmigo! ¡Esperen! ¡Regresen! ¡La audiencia los ama a los dos! ¡Tendrán su propio volcán! ¡Escuche! ¡Uy! ¡Bájate de mí! ¡Corpitero! ¡Ajá! 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 ¡Jajá! 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 El Pájaro Loco en El Profesor Cazares! ¡Hola, fuera! Adoro jugar golf antes de que el campo se llene de jugadores. ¡Trampa de agua! ¡Ah! ¿Qué? Profesor Einstein o un científico que estudia aves en el Amazonas está ofreciendo... mil morlacos por un extraño pájaro carpintero. Hola, ¿qué tal? ¿No te molestas y tiro? ¡No! ¿Qué tal, amigo? Claramente veo que eres un golfista talentoso de grandes habilidades y aptitudes. ¿Alguna vez has jugado en el Amazonas Campo 9? ¡Jamás he escuchado del Amazonas Campo 9! Bueno, pues este es tu día de suerte. Porque yo, vos el buitre de Vos Buitre Aire Tierra y donde sea que quieras viajar, Tours tiene un asiento libre en el paquete amazónico de golf y lo estoy entregando completamente gratis. ¿Gratis? Estamos llevando cadis nuevos al Amazonas y necesitamos golfistas de tu estabilidad profesional para... ver qué es lo que piensas, ¿sí? ¡Vaya! ¡Golf gratis y mi propio caddy! ¡Amazonas, ahí te voy! ¡Esa sí que es una trampa de agua! ¡Ah! 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 ¡No espíes! ¡No querrás echar a perder el curso antes de tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta luego, tonte! ¡Eh! 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 ¡Profesor! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin eres mío, preciado carpintero! ¡Eh! 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 Soy Basil Ahístano ! ¡Mucho gusto! ¡Así que tú eres mi caddy! ¡Y toma la bolsa, Bécil! Es Basil! ¡Dime dónde se encuentra el campo! ¡Ah! ¡No te muevas pajaro azul! ¡Ja, ja! ¡No habrá más risas cuando el nombre Basil Ainstano sea mencionado! ¡Oh, sí lo santo mi viejo profesor! Cuando regrese a Inglaterra y le muestre mis estudios de esta ave única en su tipo, verá de una vez por todas que yo soy el... ¡Un perro muy tonto! ¡Y comienza la cacería! ¡Ya lo perdí para siempre! ¿Cómo llego a la civilización? ¿Qué? Pásila y Stano siempre atrapa a su ave. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aléjate de mí! ¡Nunca irás conmigo en este viaje, piraña! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Por fin a salvo! ¡Nunca más podrás... ¡Ay! ¡Estás en todas partes! Ven, pequeño pajarito rojo. ¡Aléjate de mí! ¡Eres todo mío! Ven, vas y la insta no te estudiará y... ¡Hora del té! ¿Qué? ¿No quieres tomar el té, rojillo? ¡Oh, claro! ¡Me encanta el té! Es la práctica más social y más civilizada, ¿no lo crees? ¡Sí, claro! ¡Es muy civilizada! ¡Pero aquí el único no civilizado eres tú! ¡No escaparás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y entonces le dije al juez... ¡Un sombrero robado! ¡Pero su señoría no es un sombrero! ¡Son hombreras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Entendiste? ¡Son hombreras! ¡Fue genial! Bueno, si a insta no quiere mostrar sus estudios de un pájaro extraño a su viejo profesor saberlo todo, entonces lo ayudaré a hacerlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Con discípulo! ¿En dónde estabas? Es increíble esta selva, ¿no es cierto? Profesor, saberlo todo. Se ve muy... ¿Por qué no aprendiste nada en mi clase? ¿Por qué estás persiguiendo a un adorable pájaro carpintero? ¿En qué estás pensando? ¡Dímelo, dímelo! ¡Oh, eh, 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 profesor! Yo quiero decir que yo no sé cómo... ¿Cómo puedes ser tan ciego si el raro buitriz estúpido está cerca de donde tú estás? ¡Míralo por ti mismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Ya lo veo, profesor. Debes ser el ave más tonta del reino animal. Ahora ve, atrápalo y haz el trabajo de tu vida. ¡Sí, sí! Lo voy a perseguir hasta los confines de la tierra. ¡Má, má! ¡Ah! ¡Debo atraparte muy tranquilo! Como ven, el pájaro loco es siempre quien ríe al último. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chili William! ¡Pingüino Divino Tesoro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saludos a... Yo soy el gran cazador Smedley, el mundialmente famoso buscador de tesoros submarinos. Y estoy a punto de lograr la misión de mi vida. Estas pequeñas marcas con X marcan los puntos de los tesoros secretos si eres lo suficientemente inteligente para encontrarlos. Yo encontraré todos y me retiraré rico, rico, rico a las oleadas playas de Tahití. Tesoro submarino, ahí te voy. Vaya, tiren el antla. Así hablan los marinos. ¿Eres un polizón? ¿Sí? Tú, pingüino. Como solía decir mi mamá, deshazte de la basura apestosa. Esta llave mantendrá afuera cierto polizón y le impedirá utilizar mi silla de la playa permanentemente. Mi traje de buzo súper sofisticado me permite estar bajo el agua más tiempo de lo normal. Este barco pirata se hundió hace más de 300 años. Y estoy seguro que hay una gran sorpresa esperándome dentro de este pequeño cofre del tesoro. ¡Oh, fantasma pirata! ¿Tú de nuevo? Ven aquí y pelea como un hombre, pequeño pingüino. ¿Vendrás conmigo, pequeño pirata? ¡Oh, no! ¡Eso no! Ya tuve suficiente de tus sucios juegos, pequeño. ¡Ahora largo y no te acerques! ¡Bombo allá, pingüino! Ese marino se columpia, avanzó, abre un pequeño submarino. Esta poderosa aspiradora submarina puede recoger el doble del botín en la mitad del tiempo. ¡Oye, enano, regrésame mi llave, pequeño ladrón de llaves! ¡Regrésame mi llave! ¡Ya es tiempo de que ustedes dos se conozcan! El casco de este viejo barco de guerra puede tener tesoros históricos. Incluso un experto como yo debe tener cuidado usando dinamita para liberarlo. Suena como si fuera camino a la superficie. No, en este caso, no. ¡Ese chico está comenzando a enterrar mi paciencia! ¡Alto y desiste! ¡Antes de que acabe contigo! Entraré por la propela y lo sorprenderé. ¡Es suficiente, pequeño pingüino! ¡Es Smedley Jones el que te busca! ¡Regresa aquí, cazador de tesoros! ¡No! ¡No abras eso! ¡A la superficie! ¡A la superficie! ¡A la superficie! ¡Deberíamos deshacernos del peso! ¡Tira todo lo que no tenga valor! ¡No! ¡Ahora largo y no te acerques! ¡Mi tesoro! ¡A la superficie! ¡No! ¡Oh! Recuperaré todo, lo juro. Y me retiraré a una playa caliente donde no asenten pequeños pingüinos. El Pajarolo Coen, el condominio de Minnie ¡Ey! ¿Qué es ese ruido? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡En venta! Así es, carpintero. Estoy vendiendo la propiedad. Si se muda, yo le ayudo a embarcar. Son tus locuras lo que me obligan a irme de aquí. Picoteas mi techo. Destruyes mi jardín. ¡Ay! ¡Estoy muy cansada de todo esto, carpintero! ¡Adiós! ¡No olvide escribir! ¡Ay, señor Ramírez! ¡Quisiera comprar su linda propiedad! ¡Me gusta mucho! ¡Haz una oferta, Morsa! ¡Yo echaré abajo este árbol! ¡No espera, Pablo Morsa! ¡Mi árbol no! ¡Dame tu oferta, Pablo Morsa! Si tú compras, puedes hacer lo que quieras con el árbol. Mientras tanto, yo estaré en los más exclusivos y más modernos Mondo Condo, al otro lado de la ciudad. Y si todo funciona, mañana firmaré contrato con ellos. ¡No más dolores de cabeza! ¡No más carpintero! ¡Es cierto! ¡No más carpintero! ¡No me puede lanzar a este mundo cruel así nada más porque sí! ¡Que será de mí! ¡A dónde iré! ¡No! ¡Fuera del parabrisas de mi auto! ¡Para empezar, carpintero! ¡Tendré que mostrarle que se vive mejor de este lado de la ciudad! ¡Bienvenido a la villa de Mondo Condo! Estará hospedada una semana en nuestra lujosa unidad de muestra, señora Minnie. Le diré, querida. Un Mondo Condo casi se cuida a sí mismo. ¡Muy bien! Y esperamos encontrar que sea una persona de comportamiento a la altura de Mondo Condo, si es que usted me entiende. Ahora, veamos qué tan moderno es vivir en este lugar. Por favor, aléjese del S-Tapal 9000. Apártese del sistema. ¡Oh, Dios! Los sistemas automáticos han sido ajustados para maximizar su descanso aquí. ¡Vaya! Esto sí que es moderno. Por favor, suba al piso automatizado. El S-Tapal 9000 le mostrará la casa del futuro. ¡Oh, señora Minnie! ¡Qué herida! ¿Me escucharon algún ruido? ¡Oh! ¡No fue nada! ¡Santo Dios! Solo queríamos recordarle nuestra fiesta social en la piscina. No se preocupen. No usaría ese vestido viejo nunca. Y les diré algo. ¿Por qué no llevo algo de comer para la fiesta social de la alberca? Apuesto que mi cocina automáticamente... ...y automáticamente seré aceptada. Automáticamente. Eso es gracioso. Haré mi famoso suflé de pavo. ¡Su pavo está listo! ¡Oh, santo pavo humeante! ¡¿Qué ocurre?! ¡Otra cosa un poco más moderna y mini regresará a casa! ¡Oh! ¡Qué dolor de espalda! ¡Ajá! ¡Tiempo para relajarse! Solo recuéstese y permita que el Mondo Kondo y su silla de masaje automática hagan magia. ¡Hora de la fiesta! ¡Señora Mini, hay algo que debemos discutir! ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo creo que no! ¡Vualá! ¡El pájaro carpintero al rescate! Está expulsada de Mondo Kondo, señora Mini. Así es. Puede visitarnos, digamos, nunca, nunca. Ahora escúchenme, señor y señora presumidos. ¿Quién quiere quedarse en este desquiciante lugar automatizado que aparenta ser tan moderno? ¡Ciertamente yo no! ¡Y así que yo me voy de aquí! ¡Auxilio! ¡Carpintero! ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, yo solo vine a ver este lugar. Como vas a vender mi árbol, debo buscar dónde vivir. ¡Olvídalo, carpintero! Ni yo te dejaría vivir aquí. ¡Oh! ¡Eso es música para mis oídos, carpintero! Chili William. Chili para llevar. ¡Oh! ¡Oh, dios! ¿Pero qué tenemos aquí? Un pingüino cruzando líneas enemigas. ¿Que si pienso comerte? Oh, no, 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 claro que no, verás. Yo solo soy un oso polar vegetariano. Nosotros no comemos carne, mi congelado amigo. Y tú, siendo un producto de carne, no corres ningún peligro de convertirte en mi cena. Calma, no hagas más ruido. Puedes alertar al enemigo. Y toda esa comida almacenada ahí no será mía. Y entonces yo no podré cocinar las deliciosas papas a la francesa. Y tampoco habrán nueces ni bananas para comer. Y no hay manera de entrar sin ser mordido por ese perro. Estás arruinando mi ataque sorpresa. ¡Ah! 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 ¿Qué humillante es esto? ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Ah! Oh no. ¡Estoy acabado! ¡Oh, por supuesto! ¡Es brillante! ¡Fuera de mi camino, pequeño pingüino! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Oh, tiene razón. Ya sé lo que debo hacer. ¡Oh, sí, tienes razón! ¡Otra brillante solución! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora escúchame bien! ¡Pingüino roba comida! ¡Tú que te robaste mi comida! ¡Te exijo que me la devuelvas ahora mismo! ¡Ay, no! ¡Ahí viene el perro! ¡Ay, una vez más, el deber llama! ¡Oh, Dios! ¡Las cosas que un oso decente tiene que soportar! ¡Vaya, vaya! ¡Qué maravilloso día! Hoy es el día en que haré una expedición a los horizontes lejanos del mundo. Cruzaré cualquier obstáculo, subiré a las montañas. Iré tan lejos como ningún pájaro carpintero ha ido antes. ¡Muy bien, ya es suficiente! ¡Mire, jefe! ¡Una casa! ¡Las casas tienen comida! ¡Olvídala! ¡Iremos ahí! Verás, Grant, los días de campo son más que solo comida. Son el manjar de una hormiga. Manjar es comida en francés. ¡Muévanse! ¡Ahora la naranja, Grant! ¡Toma la naranja! ¡Listo! ¡Ey! ¡No sé qué llanas con mojarme la cara! Yo no te mojé, carpintero, pero si sigues molestándome lo haré. ¡Lo prometo! ¡Hormigas! ¡Ah! ¡Nos van a pisar! ¡Sólo las hormigas arruinan una buena comida! ¿Sabes? Nadie usa un soplahonjas en las casas, Anthony. Oye, no te quejes. Estamos rodeados de comida, ¿o no? Oigan, ¿qué están haciendo con mis uvas? No nos molestes, carpintero. Nos falta mucho por comer. Y esta comida es para llevar... Asíí... ¡Nos atacad,ност! ¡Muy bien! ¡No puedes hacernos esto, carpintero! ¡Vio las dos artículos de la Convención de Ginebra! ¡Libertad! 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 ¡Vaya! Así que las hormigas son bastante unidas. Tendré que mostrarles que conmigo no se... ¿Qué? Ahora el detector de movimiento se encargará de lo que se mueva. Así que ya tuvieron suficiente, ¿verdad? Saludos. Ofrecemos este buen día... Perdón. Sandía con la simple intención de tener una tregua. Con usted, el gran pájaro carpintero. ¡Tregua, eh! Sabía que se darían por vencidos. ¡Ahora déjenme comer! ¡Ahora déjenme comer! Comida. ¡Ahí vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde van? ¡No se llevarán mi comida! ¡Ahora salgan y peleen como hormigas! ¿Qué está pasando? Intento tener un picnic tranquilo aquí. ¡No me molestes! ¡Un picnic! ¡Un picnic! ¡Oh! ¡Ya sé lo que quiere decir! ¡Muy bien! ¡Quiero que me dejes tranquilo, pájaro loco! ¿Crees que se haya ido? No lo sé. ¡Hay que ver! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Y... ¡No nos pueden hacer esto! ¡Anthony, mira! ¡Un manjar! ¡Vamos hormigas! ¡Vamos hormigas! ¡Y vamos! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Fue un gusto comer juntos! ¡Si no puedes vencerlas, mándaselas al vecino! ¿Qué? ¡Hurrimigas! ¡Fuerra de ají! ¡Déjenme! ¡El pájaro loco en chocolate automático! ¿Están hambrientos por estar todo un día en Tebelandia? Bueno, solo apunten el control remoto hacia ustedes y síganme a Chocolatelandia. ¡Ah! ¡Ahora sí voy a disfrutar mis pies de chocolate! ¡Oh! ¡Estos me los sacaré el día lunes! ¡Vaya! ¡Estos el martes! ¡Estos el miércoles! ¡Ay! ¡Hoy es jueves y ya no tengo pies de chocolate! ¡Chocolatelandia! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Pas de chocolate! ¡Sí! ¡Vengan conmigo! Bienvenido a Tomando y Dando. Él es Fernando. Y él es Armando. ¡Y esto es Cantando! ¡Ah! Yo soy loquillo. ¡Cóbreme! ¡Oye! ¡Eso no rima! ¡Perdón! ¡Pero olvidé el dinero! ¡Esto es Fernando y Armando tomando y dando! ¡No, Beatriz! ¡Todo es gratis! ¡Sí, Juan Pérez! ¡Paga todo lo que lleves! ¡No todo lo que ves aquí es tuyo! ¡Sólo porque quieres llevártelo! ¡Entendido, señor carpintero! ¡Armando! ¡Sí, Fernando! ¡Eso no rima! ¡El café se fría! ¡Banco! ¡Aleluya! ¡Estoy muy feliz! ¡Ya voy a comprar mis pies de chocolate! ¡Hola, carpintero! ¡Hola, carpintero! ¡Ah! ¡El dulce sonido del dinero! ¡¿Cuál es tu clave secreta?! ¡Sigue así y vas a recibir el 1, 2, 3! ¿1, 2, 3? Es incorrecto. ¡Espera! ¡Ese no es mi número! ¡Su tarjeta será cancelada! ¡Todo mi dinero está en este banco y quiero que me des algo! ¡Tengo que no puedo hacerlo, carpintero! ¡Dinero! ¡Soy feliz! ¡Je-je! ¡Ahora sí compraré mis pies de chocolate! ¡No! ¡Ya cerraron! ¡Algún lugar debe estar abierto! ¡Ah! 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 ¡Cerrado! ¡Cerrado! ¡No! ¡Por qué! ¡Algún lugar debe estar abierto para que yo compre mis pies de chocolate! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Aa! ¡Ah! ¡Ahora haré mi selección! ¡Ah! ¡Oye! ¡Dame mi pie de chocolate basura buena para nada! ¡Dije que quería mi pie de chocolate! ¡Ándamelo! ¡Ay, está bien! ¡Dame lo que quieras! ¡No! ¡Por favor, no, no! ¡Por favor, cae, cae! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No puede ser! ¡Ahora regreso! ¡Oh, un pie de chocolate! ¡No! ¡Pablo, morza! ¡Este pie de chocolate es mío! ¡No, no, no! ¡Es mi pie! ¡Es mi pie de chocolate! ¡Mira, te daré 10 dólares, te lo juro! ¡Mira! ¡Bueno, que sean 15, 20, 30, 30! ¡Pero este pie es mío, ¿entendiste? ¡Es mío! ¡Sí, claro! ¡Seguro, pájaro loco! ¡Ay, de chocolate no sabes cómo te he extrañado! ¡Ah, ya! ¡Necesito agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Zoológico Tropical! Soy el jefe de esta operación, o sea, la cabeza, y vivo de cazar cabezas. Si tú lo quieres, lo tendrás. Orden inmediata. Un pingüino para reemplazo en el lindo zoológico tropical Montezuma. Hay mucho dinero por el pingüino. ¡Qué buena suerte! ¡Ese es mi pingüino! ¡Gosh! ¡El trineo, Mousha! ¡El trineo! ¡Lo tengo! ¡Mush! Siempre obtengo lo que quiero. ¿Por qué te detienes así? ¿Qué truza tan grande para un pequeño pingüino? ¡Ajá! Con esto lo atraparé. ¡No! ¡No hay leyes en contra de estas acciones! ¡No lo sabes! ¡No, por ver! ¡No! ¡No! ¡Non Leyes! ¡T ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver si aprendes. La próxima vez. ¡Hospital de tu tamaño! Como decía mi tío Juan, si no puedes vencerlos, ve debajo de ellos. Bueno, él era un chivabueño. Esto debe hundir su barco. Ustedes saben lo que esto significa. Tengo que empezar de nuevo. Chorrillo instantáneo. Solo añada agua. Esto acabará con él. 7. No, no, no. Entonces, momo. Mucho. No, no. Lo que quiero. ¿Qué es esto? ¿No es un poco extraño? Ha llegado la hora del té y es mi favorito. Un poco de crema y mucha azúcar. ¡Oye! ¡Estoy tratando de dormir! ¡Me largo de aquí! Escucha, pequeño pingüino. Esta es la oportunidad de tu vida. Todo lo que quiero hacer es llevarte a un paraíso tropical con todos los gastos pagados, deducible de impuestos. Y podrás comer lo que quieras. Está bien, está bien. Puedes conducir. ¿Ahora vendrás conmigo? ¡Bienvenido! ¡Vaya ejercicio! ¡El cazador ya está aquí! ¡Ya tenemos el tanque listo! ¡Precaución, pingüino! ¡Está justo entre para una bajo, bajo, bajo cero! Y viene con su propio iceberg para el pingüino. Así que... ¿Quién de ustedes es el pingüino? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cómo dijo mi abuelo cuando fue tomado en cautiverio! ¡Obrón! ¡Vaya! ¡Qué hambre tengo! Y este lugar es un desastre. ¡Qué trabajo es ser holgazán! ¡Necesito una nueva vida! ¡Gallinas! ¡Granja! ¿Qué está pasando ahí abajo? Lo único que hacen es descansar. ¡Todo lo que puedas comer! ¡Eso es! ¡Seré una gallina profesional! ¡Fuera abajo! ¡Oh, por Dios! ¿Qué estás haciendo fuera del nido? No te preocupes. Mamá te llevará de regreso para que pongas unos huevos lindos y frescos. ¿Poner huevos? ¿Y para qué querría yo hacer eso? Para que cumplas la cuota. ¿Cuota? Sí, recibirás tu premio una vez cumplida la cuota. ¡Ahora a trabajar! ¡Premio! ¡Ah, sí! ¡Eso es para mí! ¡Ahora la cuestión es dónde puedo conseguir unos huevos por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Así que... ¡Robando huevos, eh! ¡Ahora verás lo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¿Qué está pasando? Cuando una gallina pone un millón de huevos, se la llevan por esa puerta, donde obtiene felicidad y eterna tranquilidad. ¡Felicidad! ¡Eterna tranquilidad! ¿En qué estábamos? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Regresen a trabajar, perezosas! ¡Oye! ¿Dónde están tus huevos? ¿Por qué no estás cumpliendo con la cuota? Bueno, porque yo tengo mucha... ¡Mucha hambre para poner huevos! ¡Por supuesto! ¿Por qué no pensé en eso? ¿Qué preparas, gordito? Aquí los carpintigos. Las gallinas tenemos mucha hambre. Brava y cuarzo. Es muy bueno para la molleja. ¿Para qué es esto, gordito? Páralo para tener comida. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Yo soy! Ahora voy a la gloria eterna. Tranquilidad. Oye, no puedes hacerme eso. ¿De qué te estás riendo? Estamos camino a Nirvana, ¿verdad? ¿Nirvana? ¿Esto se ve como Nirvana? Oigan, ¿qué haces? ¡Esto es regreso a casa! ¡Cenen las gallinas de Minnie! ¡Nos quieren comer! ¡Debemos huir! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Salgamos de este lugar! ¡Oye! ¡Quiero intentarlo! ¡Debemos alertar a las demás! ¡Ya! ¡Este es nuestro boleto de entrada! ¡Oigan! ¡Están todas en peligro! ¡Están siendo usadas para poner huevos gratis! ¡Y cuando ya termine con ustedes, serán la cena! ¡Y si no me creen, pregúntenle a Rudy! ¡Es verdad! ¡Wow! ¡Eso no es justo! ¿Por qué nos usaste así? ¡Está mintiendo! ¡Es un truco! ¡Es hora de poner fin a la esclavitud y levantarse en plumas! ¡Puede llevarse los huevos, pero nunca nuestra libertad! ¡Contra ella, chicas! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Granja de loquillo. Las ganancias de la semana, jefe. ¡Yujú! ¿Cómo están las gallinas este día? ¡Carpintero! ¡Carpintero! ¡Por ser una buena gallina! ¡Por ser una buena gallina! ¡Por ser una buena gallina! ¡Carpintero! 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 ¡Gracias!